Muchas gracias por la bienvenida, me siento muy feliz de estar acá, una nueva oportunidad, mi familia está feliz de estar acá, para mí es lo mejor porque si mi familia se siente bien y todos están bien, por supuesto que en el equipo, en mi trabajo me va a ir súper bien y el recibimiento de los jugadores, el staff, de todas las personas que trabajan acá ha sido muy bueno así que me siento muy feliz de estar acá. ¿Qué es lo que te atrayó al club? Obviamente has estado en la liga por algunos años, ¿qué reputación tiene el equipo de Team Frizen? Bueno, desde que llegué acá sé que hablan muy bien del equipo, es uno de los mejores equipos de la USL, lo confirmo ahora ya que estoy acá también, no solo por lo que me dice sino por lo que he vivido en este corto tiempo que he estado acá. Lastimosamente Juan se fue, pero le deseo lo mejor, el que siempre ha estado en contacto conmigo para estar con él en su equipo, en su staff de trabajo, muy agradecido de estar acá de igual manera porque sé que estoy en buenas manos, estoy con buenas personas, buenos compañeros y lo mejor de todo es que bueno, con el favor de Dios, vamos a trabajar juntos, unidos como se vio el equipo el año pasado para lograr otro campeonato. Quiero mencionar la relación que tenías con Juan Guerra, ¿cómo te sentiste con las noticias que él se iba a Houston? Bueno, la verdad muy feliz porque al final esto es fútbol, la carrera del futbolista es así, ya sea como entrenador, ya sea como jugador, siempre hay buenas oportunidades y es donde hay que aprovecharla. Así que estoy muy feliz por él, sé que le va a ir muy bien, no solo por la clase técnico que es o coach o lo que sea, sino porque es una muy buena persona, así que siempre le voy a desear lo mejor donde quiera que esté. ¿Cómo te has hablado con Danny Stone, el nuevo entrenador, qué relación tienes con él? Sé que no has estado aquí por mucho tiempo, pero ¿cómo te llevas con él? Bueno, por lo que hemos hablado, lo que hemos compartido en este corto tiempo, para mí también me parece que es una excelente persona, sé que es un gran entrenador también, Juan hablaba muy bien de él, así que me llevo esas referencias de Juan y aquí que es lo que estoy viviendo con él en este corto tiempo, pues me parece que vamos a lograr muy cosas buenas juntos como equipo, sé que puedo mejorar con él, estando con él, así que vamos a ir para adelante, seguiremos trabajando fuerte y poco a poco seguiremos en lo que estamos buscando, que es llegar bien al torneo, volver a ganar otro campeonato y siempre estar más unidos como familia. ¿Y con tus compañeros, cómo te dirías, alguien en particular que es muy amigable contigo, que te está llevando bien? Bueno, la verdad que estoy conociendo jugadores nuevos, pero también estoy con caras muy conocidas de Venezuela, son mis compañeros de hace mucho tiempo, Alejandro compartió conmigo en Oakland, Gado Rito también compartió conmigo en Oakland, Gallardo y Renzo estuvimos juntos en la selección cuando estábamos en Venezuela y de acuerdo a los otros compañeros me parece que me han recibido muy bien, son excelentes personas también y no solo con los venezolanos me las llevo bien, sino que el día también es conocer a cada uno de ellos para seguir acoplándonos todos juntos, que ese es el objetivo también de estar acá, de conocer personas nuevas, consagrarnos como una familia, siempre van y vienen jugadores y la idea también es siempre los que llegan a acobijarlos a la familia, así que estoy muy feliz ya sea con los muchachos venezolanos, que son mis amigos hace mucho tiempo, y con los nuevos también. Gracias. De nada. ¿Tú piensas que el nivel de fútbol está subiendo en Venezuela? Me gustó esa pregunta, bien, pues sí, por supuesto, para mí la liga venezolana es una liga muy competitiva, lástima que hay muchos problemas extradeportivos que hacen no serla tan vista o tan escuchada alrededor de otros países, pero vemos jugadores siempre a equipos exportando jugadores, ya sean jóvenes, de edad media, lo que sea, como lo queramos llamar, pero para mí es una liga muy competitiva y que puede ayudarte a progresar en tu carrera. Pero bueno, lastimosamente estamos hablando de problemas extradeportivos, ya sea con el tema de pagos, temas de infraestructura, que poco a poco sí han ido mejorando, pero ese detallito creo que también hace la diferencia a la hora de estar en un equipo en Venezuela. Pero estoy completamente de acuerdo que la liga de Venezuela para mí es una liga que tiene un nivel bueno para estar allá. Gracias. La Copa América, pues hablando de eso, la Copa América va a pasar aquí en Estados Unidos y parece que Venezuela tiene un juego aquí en Phoenix. ¿Qué piensas de eso y crees que pueden seguir mucho tiempo en el torneo? Bueno, pues creo que la selección de Venezuela ha progresado mucho en cuanto a jugadores, cuerpo técnico, las personas que han venido han sido personas de nivel, ahora los que están ahora también, jugadores también que están en Europa, están haciendo sus carreras en Europa, pues obviamente han mejorado muchísimo. Creo que se le ve diferente una selección, creo que vamos a hacer un gran papel en la Copa América y por supuesto siempre apoyándolos, ya sea desde casa, estando ahí, donde sea, como sea, y vamos a estar siempre apoyando a cada uno de los jugadores y toda Venezuela también va a estar apoyando a la selección.